Autoridades de los tres niveles de gobierno en la entidad se reunieron con la finalidad de pactar las acciones que emprenderán durante el 2015 para fortalecer las estrategias de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En esta importante reunión de trabajo daremos cuenta del compromiso de los tres órdenes de gobierno mediante las acciones realizadas en cumplimiento en esta estrategia nacional en favor de la población zacatecana. Particularmente, nuestros conciudadanos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Comentarles que gracias al esfuerzo y trabajo conjunto que hemos realizado con los municipios integrantes de la Cruzada, se han cristalizado acciones de gran revelancia en los indicadores establecidos para superar la marginación de la población que se encuentra en circunstancias por demás desfavorables. Ejemplo de ello, como lo registra la Mesa de Vivienda, el indicador nos refleja que se han ejecutado 11.600 acciones directas al mejoramiento de la calidad de vida en los hogares zacatejanos, ejerciendo una inversión superior a los 185 millones de pesos. Si nos referimos al impacto de estas acciones, estamos hablando de 44 mil personas que al iniciar el día aprecian que su vivienda es mejor a las condiciones en las que tenían hace un año. Parte importante para sustentar una vivienda digna son los servicios básicos de infraestructura, electricidad, agua potable, drenaje, baños. En este aspecto, la Mesa de Servicios reporta en estos rubros una inversión superior a los 204 millones de pesos con la realización de 9 mil 641 acciones. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.